Saludos queridos amigos de la Tertulia de Estocolmo. Mi nombre es Marta y soy la encargada de presentar para ustedes el contenido de esta emisión. Hoy se la dedicamos al Día del Amor. Por eso hemos comenzado la parte musical escuchando a la española Andrea Grau en su primer single. Una canción que lleva por título, Quiero, como se habrán percatado ustedes. Quiero, trae todos los sentimientos a flor de piel con una melodía nostálgica, emocional, en definitiva. Una bomba de sentimientos que te llegará hasta el fondo del corazón. Cuenta con una producción por el gran Jordi Vendrell y un mágico videoclip por Lidia Rofes y Aina Toa. Pero no solo será esta cantante a quienes vamos a escuchar mientras hablamos del personaje que da origen del Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor. Escucharemos además el contenido de Del Disco titulado Salsa de Amor Vol. 1. Salsa de Amor cuenta con artistas de grandes trayectorias como Tito Rojas, Willy González, Maelo Ruiz, Tito Gómez, entre otros. Disfrutemos del álbum producido por JTN Music Group. A continuación hablaremos del Día del Amor tomando como fuente un artículo de Edison Vega, publicado por la BBC el 14 de febrero del 2022 bajo el título de Día del Amor. Como surgió la leyenda de San Valentín, el santo que se celebra el 14 de febrero y probablemente nunca existió cuando era emperador romano, Marco Aurelio Claudio, 214 a 270, decidió prohibir que los soldados se casaran. Entendió que un guerrero sin lazos familiares era más valiente porque tenía menos miedo de arriesgar su vida. Se dice que un obispo llamado Valentín, que creía en el amor, siguió celebrando los lazos matrimoniales entre militares y respetando así el decreto imperial. También hay informes de un religioso llamado Valentín que repartía rosas en las calles. Y narraciones que dicen que hubo un Valentín que cortó corazones de pergamino y se los dio a los soldados para que miraran esas tarjetas y recordaran a sus seres queridos. O incluso la historia de que un sacerdote Valentín contradijo los planes. De familiares influyentes, reconociendo que había un sentimiento genuino, aceptó formalizar la unión entre un joven cristiano y su novia pagana. En los registros de los santos católicos hay 11 llamados Valentín. Y al menos tres de ellos, como apunta el estudioso de la geografía Tiago Maerqui, investigador de la Universidad Federal de Sao Paulo, UNIFEST y asociado de la Hagiography Society en Estados Unidos, son los protagonistas de reportajes con mensajes de amor. Si es difícil distinguir a un San Valentín de otro, más difícil aún es probar que sucedió realmente y que no es más que una leyenda construida a lo largo de los siglos. Y, como la figura celebrada por el catolicismo el 14 de febrero es tan rica en controversias, ante la imposibilidad de confirmar que es realidad y que es mito, la propia iglesia católica tuvo a bien sacarlo del calendario litúrgico tradicional. Ya en la década de 1960, después del Concilio Vaticano II, las misas en su honor terminaron celebrándose sólo en comunidades donde la tradición es fuerte, creación del mito en los documentos oficiales de la iglesia. La información es sucinta y no permite diferenciar a un Valentín de otro. El martirologio romano, donde se encuentran las biografías de los santos, es breve. El 14 de febrero se menciona a San Valentín, seguido de la breve explicación de que fue martirizado, en Roma, en Vila Flaminia, junto al Puente Milvio. Nada más. El misal ante el Concilio Vaticano II tampoco da detalles, pero indica que Valentín fue sacerdote y mártir, y que su martirio se produjo hacia el año 270. Dice el investigador y estudioso de la vida de los santos José Luis Lira, profesor de la Universidad Estatal del Valle de Acaraú, en Brasil. Explica que lo que definió el imaginario sobre San Valentín terminó siendo la literatura oral y escrita. En torno a ellos se están creando leyendas, como era costumbre de estos primeros cristianos. La voz del pueblo era la que celebraba a sus santos, y estos cultos, tradiciones populares, cobran fuerza en la Edad Media, hasta que se acaba lo que no era oficial, hasta ser reconocido por la Iglesia. Que no tiene más remedio que asumir la tradición como oficial, comenta Maergi. En medio de tantas contradicciones, el hilo conductor de lo que pudo haber sido el verdadero San Valentín es la información que termina siendo, confirmada por distintas fuentes. Así, es posible ubicar al santo del amor como alguien que vivió en Roma en el siglo III de la era actual y chocó con el gobierno del emperador Claudio. También es coherente con la existencia del puente Milvio, sobre el río Tiber, mencionado en el martirologio. Es del año 207 aproximadamente, enfatiza Lira. Se cita en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, con motivo del regreso de la Batalla de Metauro. También tiene sentido creer que fue martirizado, ya que este destino era común para los cristianos prominentes de su época, cuando Roma vio a ese grupo como una amenaza para el orden. La fecha del 14 de febrero como fecha de su muerte es posiblemente una invención tardía. Un invento conveniente, por cierto, en un proceso impuesto por la Iglesia, cuando se convirtió en religión oficial, a partir del siglo IV, con el objetivo de absorber y resignificar sistemáticamente las prácticas paganas. Incluso con el cristianismo ya oficial, en un principio convivieron con el cristianismo los rituales hoy llamados paganos de los romanos, dice el vaticanista Filipe Domínguez, doctor por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y subdirector del Centro Laico de Roma. La Iglesia de esa época fue creando paulatinamente fiestas, memorias y prácticas para suprimir incluso las prácticas paganas. Los templos se convirtieron en iglesias y los rituales comenzaron a resignificarse, agrega. Por eso, en el año 496, el Papa Gelasio I., 410 a 196, estableció que San Valentín debía celebrarse el 14 de febrero. La idea no fue casual. El festival pagano durante este periodo, aproximadamente un mes antes del inicio de la primavera en el hemisferio norte, la antigua Roma tenía un festival llamado Lupercalie, un ritual para la fertilidad. Era una época en que la gente se juntaba íntimamente, sexualmente, como un ritual religioso. El periodo también indicaba el inicio de la siembra y pedían la bendición de los dioses para que fuera un año fértil. Con mucha producción, contestó a Liza Domínguez. El Papa quería enmarcar lo que ya existía dentro de la moral cristiana. Él quería acabar con eso y entonces necesitaba crear una identidad cristiana para el ritual. Puso a San Valentín como patrón de los enamorados, de las parejas, apunta el vaticanista. La iglesia no abandonó por completo las prácticas existentes, sino que las alineó. Trató de poner una justificación cristiana a los ritos y relaciones sociales que eran típicamente paganas. En este sentido, Domínguez comenta que la elección de Valentín pudo haber sido aleatoria. No hay razón hasta donde sabemos, dice. Y es posible que más tarde se hayan creado leyendas llenas de historias de amor. Fue en ese momento que se empezó a asociar el recuerdo de San Valentín con la idea de un santo del amor, de un santo patrón de los enamorados, dice Maerker. La iglesia instituyó a San Valentín fomentando una respuesta cristiana a una antigua tradición. Resume la historiadora Denise Wanderley Paez de Barros, profesora de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. La fecha es vista así en gran parte del mundo y explorada por comerciantes y dueños de restaurantes. Curiosamente, lo que nació como una fiesta pagana y fue luego absorbida por el cristianismo. Hoy ha vuelto a ser una celebración laica, analiza Domínguez. Se usa el nombre del santo, pero ya no es una fiesta cristiana. Lo que pasó es que muy probablemente toda la construcción biográfica de Valentín o el conjunto de Valentines estaba lleno de ficción. Y a partir del concilio Vaticano II hubo un esfuerzo de la iglesia por eliminar la memoria de santos que tendrían un origen posiblemente legendario. Es decir, que no eran más que una construcción mitológica, explica Maerqui. Durante el concilio se discutió la necesidad de confirmar la existencia de ciertos santos, subraya Lira. Como resultado, algunos convirtieron la celebración obligatoria en opcional. San Pablo VI, 1897 a 1978. Papa. En 1969, reformó el calendario para la celebración de los santos y la memoria de San Valentín pasó a ser opcional. Esto se debió principalmente a la existencia de más de un Valentín en el martirologio y sin muchos detalles. Respecto a su existencia, el acta del martirio estuvo a cargo de cada iglesia, por lo que no fue posible dar plena veracidad a los datos, agrega el agiólogo. Mucho después, hubo una preocupación por tener mayor criterio para declararse santo cristiano. Maerqui comenta que es muy difícil decir que San Valentín no existió, simplemente porque, como recuerdo, al menos, existió y existe, ya que hasta el día de hoy es celebrado por muchos grupos dentro de la iglesia. Paez de Barros añade que, en ese momento, la iglesia católica se dio cuenta de que todos ellos, los Valentín, carecían de valor histórico. Al analizar la documentación e informes disponibles, se notaron discrepancias y coincidencias históricas en figuras enterradas en diferentes lugares. Por ejemplo, los sitios de peregrinación, pero sí las tumbas de los santos, terminan siendo puntos de peregrinación religiosa. Hay al menos tres lugares importantes en Italia cuando piensas en San Valentín. En Roma, la Basílica de Santa María en Cosmedín guarda en un relicario una calavera atribuida a San Valentín. Los restos correspondientes se encuentran en la Basílica de San Valentín en la ciudad de Terni. Una de las figuras históricas que se convertiría en San Valentín fue obispo de Interamna, ahora Terni, en Umbria. También en Italia, la iglesia de San Jorge, en Montcelice, en la provincia de Padua, tiene un sepulcro con restos mortales atribuidos a otro de los. Valentín, especialista en la reconstrucción facial de santos y otras personalidades antiguas. El diseñador brasileño Cícero Moraes recreó a ambos Valentín en 3D a partir de imágenes de sus bien conservados cráneos. Hasta aquí lo que queríamos compartir sobre San Valentín y su día. Gracias por la atención prestada. Gracias.